El fiscal Marcelo Sosa considera que la fotografía publicada en La Razón constituye un elemento indiciario en la investigación pero que se requiere conocer la procedencia y tener conocimiento de quien la presentó al medio de comunicación La persona que ha presentado esa fotografía tiene la obligación de hacer conocer al Ministerio Público donde están los originales para someter a una pericia no es que no tenga ningún valor, es un elemento indiciario para nosotros pero sin embargo hay que ver previamente la fuente de donde se ha captado esta fotografía entonces por consiguiente el ciudadano que ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación tiene la obligación de presentarlo al Ministerio Público a efecto de hacer la valoración correspondiente y determinar la autenticidad de la misma por el contrario, si es que no aparece esa persona bueno, no podemos dar credibilidad a algo que aparece de manera anónima Asimismo el fiscal Sosa informó que una vez que se tenga certeza sobre la fotografía se analizará la situación de convocar o no al Capitán Walter Andrade Primero hay que tener en cuenta que hay varias personas que aparecen con el señor Eduardo Rosa Flores no solamente es esta persona yo sinceramente, conjuntamente los investigadores de esta fotografía en especial no la conocemos En lo que concierne a las investigaciones del caso terrorismo para el viernes está programada la recepción de declaraciones informativas del Otoazo por el tipo penal de alzamiento armado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!